Hola chicos y muy buenas, hace muchísimo tiempo que no subo vídeo, ¿no? Bueno, estaba de viaje, pero ahora estoy de vuelta y os traigo un vídeo curioso porque yo intento hacer vídeos como respuestas a la mayoría de las preguntas que me hace la gente y a una pregunta a la que todavía no he respondido, hasta hoy y es, ¿para qué sirven los modos C1, C2 y C3 en la cámara reflex? Bueno, hay algunas cámaras que en el dial para cambiar los modos tienen otros tres modos que casi nadie sabe para qué sirven, que son el modo C1, C2 y C3 y la verdad es que, no sé, yo lo descubrí experimentando y entendí perfectamente para qué sirve pero bueno, os lo explico por si no os habéis atrevido a probarlo y a ver lo que exactamente hace Bueno, prácticamente esos tres modos son como modos personalizados porque la letra C viene de custom en inglés, que en español en este caso se traduciría como personalizado, customizado y prácticamente significa que en este modo tú puedes configurar la cámara de una cierta forma y me puedes decir, vale, ¿qué diferencia hay entre este modo y el modo manual? por ejemplo, ninguna entonces, ¿para qué sirve? muy simple, mira yo, por lo menos en mi caso, trabajando en bodas y tal, lo puedo aprovechar pero también tú, si te dedicas simplemente a hacer fotos con amigos, de paisajes o lo que sea también lo podrás aprovechar pero primero te voy a contar cómo lo uso yo lo que te permite de estos tres modos es que tú asignes unos ciertos ajustes en cada uno de ellos ajustes diferentes, o sea, preparar la cámara para un caso específico claro, si estamos en modo manual, podemos cambiar los ajustes y estar listos para la siguiente situación pero con esto es más fácil, porque incorporo todo tipo de ajustes por ejemplo, en mi 5D Mark III, estos tres modos los utilizo de la siguiente forma primero me he preguntado, ¿cuáles son las tres fases de una boda en las que tengo que cambiar totalmente los ajustes? y bueno, pues la primera fase de una boda son los preparativos, los detalles luego habrá fotos en exteriores entonces, para todo esto uso el primer modo, el C1 entonces, ¿cómo lo configuro? pues lo primero que cambio es la luminosidad de la pantalla y sé que todo el mundo pensará en cualquier otra cosa menos en esto pero para mí es importante porque en base a la luminosidad que tiene la pantalla yo me puedo ubicar más o menos como me salen las fotos porque si cambia la luz automáticamente tú ves las fotos más claras o más oscuras y es muy complicado entonces, pongo la luminosidad de la pantalla casi al máximo, un punto menos del máximo luego pongo una ISO digamos de 320 más o menos porque es lo que suelo usar en interiores de día 640 por ahí un diafragma bastante abierto velocidad de obturación entre 125 y 250 luego los modos de enfoque los puntos de enfoque y todo esto lo voy configurando como preparando la cámara con los mejores ajustes para esta situación luego lo que hago es cambiar al modo C2 en C2 normalmente la siguiente fase de la boda es la iglesia y en la iglesia yo tampoco uso flash entonces, cambio totalmente mis ajustes pongo la luminosidad de la pantalla casi al mínimo digamos un punto antes de que llegue al mínimo porque en la iglesia es oscuro después subo la ISO directamente a 6400 dejo el diafragma abierto bajo la velocidad a un sesentavo un ochentavo claro, depende del objetivo que estere usando pero más o menos por ahí y es esto lo que hago en modo C2 que también luego lo aprovecho para fotografiar con flash cuando estoy durante el baile a veces es necesario usar flash entonces pongo también el modo C2 y luego para el banquete pongo otro modo en el que tampoco uso flash también con ISO alta pero también con velocidad alta y digamos luminosidad de la pantalla mediana ahí otra cosa que hago es cambiar el modo de enfoque o sea, los puntos de enfoque que utiliza mi cámara porque en el caso de mi cámara puedo seleccionar si usar un punto de enfoque un grupo de 5, un grupo de 9 o grupos más grandes o totalmente automático bueno, tiene muchos modos entonces también cambio los puntos la cantidad de puntos de enfoque que utiliza para esta situación entonces para el banquete, para el restaurante uso más puntos de enfoque porque necesito más rapidez a la hora de enfocar ya que hay relativamente poca luz no es muy poca no es como en la iglesia pero es algo menos entonces necesito enfocar más rápido y también mantener la ISO alta la velocidad alta alrededor de un dos centavo un poquito más alta incluso a veces de velocidad de obturación y de esta forma lo que me ahorro es tiempo de configuración si estoy simplemente en el modo manual tengo que cambiar todos los ajustes cada dos por tres o tengo que dejar por ejemplo la luminosidad de la pantalla en automático porque tiene un sensor muchas cámaras lo tienen un sensor de luz y detecta la luz que hay en el ambiente y se va adaptando sí, pero es que a veces cuando estoy en exteriores necesito luminosidad al máximo y a veces la necesito casi al mínimo y tengo que controlar esto porque es como mi guía tampoco puedo ver siempre el histograma entonces a través de estos modos yo me ahorro muchísimo tiempo y lo curioso es que cuando tú sales de uno de estos modos y luego vuelves al mismo modo lo que pasa es que te guarda los ajustes y esto mola mucho porque si tú en tu cabeza prácticamente asignas un modo con una situación diferente es súper cómodo pero vamos a sacarlo un poquito de mi trabajo vamos a ver si si tú haces fotos por ejemplo con amigos fuera de paisajes o con flash de noche pues por ejemplo para paisajes pondría luminosidad máxima de pantalla diafragma por ejemplo F8 pondría un cierto estilo de imagen tal vez si disparo en JPG que no suelo hacerlo pero digo por si alguien lo hace pondría un cierto estilo de imagen con los ajustes de la nitidez de la saturación del contraste por cierto en las borraciones o cambio los ajustes del estilo de imagen siempre son iguales para que luego sea más fácil la edición pero luego cuando estás con amigos igual quieres un diafragma un poquito más abierto un poquito más de exposición es más incluso puedes asignar otros modos semi-automáticos a los modos C1, C2 y C3 por ejemplo el modo AV el modo de prioridad de apertura lo puedes asignar a uno de estos modos pero con unos ciertos ajustes por ejemplo sobreexpuesto a más un paso con ISO fijada en tanto y no sé qué diafragma ¿no? entonces para esto sirven estos tres modos y te animo a utilizarlos siempre y cuando veas que son prácticos para ti porque también es verdad que en muchos casos simplemente uso el modo manual y hago mis ajustes para saber en cada momento cómo estoy entonces esto es algo personal no te puedo decir úsalos o no los uses lo que si te puedo decir es pruébalos experimenta y mira a ver si te sale mejor o te sale peor prácticamente esto ha sido todo para hoy pero antes de irte no te vayas no te vayas ya te he visto ahí con el ratón yendo hacia la X de la pestaña no te vayas porque hoy también tenemos un resumen de noticias de la semana pero como en el vídeo anterior cuando publicamos este vídeo con M Jiménez varias personas se quejaron de que al estar en medio del vídeo como que perdían la idea de lo que había contado yo en la primera parte y luego no lo piaban a la segunda parte entonces hoy lo hemos dejado para el final espero que os gusten estas noticias echad un vistazo a su canal y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao hey chicos como estáis hola de nuevo soy M Jiménez ya me echaríais de menos de cámara pro y vengo para contaros en unos minutos la actualidad del mundo de la fotografía comenzamos hablando de cámaras fotográficas de las más esperadas de este año 2016 de la Sony Alpha 9 y de la Nikon D850 las últimas noticias nos dicen que las dos cámaras serán presentadas en septiembre en el Fotoquina 2016 que las dos cámaras contarán casi con el mismo sensor fabricado por Sony de nada más y nada menos que 72 megapíxeles y que serán cámaras que vendrán a revolucionar el mercado de las cámaras de alta resolución de momento habrá que esperar a ese mes de septiembre para saber exactamente con qué características contarán pero llegando a ese nivel de resolución es mucho lo que tenemos que esperar de la Sony Alpha 9 y de la Nikon D850 casualmente Canon ha querido responder en el Canon Expo de este año mostrando una cámara que todavía es un prototipo pero que podría llegar en un futuro quizás el año que viene en forma de una 5DS Mark II es una cámara con un sensor de 120 megapíxeles supera a estas los archivos que genera son de más de 200 megas y habrá que pensar en cómo gestionaremos estos archivos tanto en lo que se refiere a tarjetas de memoria discos duros equipos informáticos etcétera pero desde luego Canon ya tiene una respuesta para las cámaras que Sony y Nikon podrían estar a punto de lanzar pero la cámara que más estamos esperando todos es la Canon 5D Mark IV se creía que se lanzaría en abril no se lanzó en abril se habló de mayo no se ha lanzado en mayo y ya se habla de un lanzamiento definitivo para el mes de agosto los rumores nos dicen que el hardware está finalizado lo único que faltaría es que los usuarios que la están probando ya los fotógrafos manden sus últimos comentarios a Canon y Canon haga los últimos ajustes en la cámara se presentaría en agosto sería capaz de grabar en 4K en log gamma que es algo así como el RAW de las fotos podría grabar a 120 frames por segundo en Full HD y en general sería una cámara todoterreno con capacidad para disparar fotos de alta calidad pero sobre todo para grabar vídeos de altísimo nivel una cámara muy orientada al mundo del vídeo y que llegará en agosto de este año 2016 se suponía que los selfies eran la tendencia del año los fabricantes metían cosas en las cámaras para que se pudieran tomar selfies mejores los móviles llevaban con accesorios para poder capturar selfies mejores a veces hasta cámaras giratorias para poder hacerse autorretratos todo para que luego llegue a Canon y publique un estudio realizado en Estados Unidos que diga que el 59% de los usuarios prefiere fotografiar a sus mascotas antes que hacerse un autorretrato es decir no somos tan egocéntricos como creíamos sino que preferimos echar fotos a nuestro perro antes que echarnos una foto a nosotros mismos o bueno al menos eso es lo que dice el estudio de Estados Unidos habría que ver qué es lo que diría un estudio realizado en España somos más egocéntricos en España preferimos aquí dispararnos selfies antes que echar fotos a nuestras mascotas pero por qué no crear una combinación de ambas y echar una foto selfie un autorretrato con nuestra mascota bueno podría ser una última combinación de las dos la semana pasada fue presentado el Moto G4 Plus un móvil que podría ser una revolución en el mundo de los smartphones por contar con una cámara de gran calidad en un móvil con un precio muy económico cuesta menos de 300 euros pero su nivel según afirma de X o Mark está en la misma línea que el del iPhone 6S Plus en lo que a su cámara respecta cuenta con una cámara de 16 megapíxeles con la capacidad de autoenfocar por medio de detección de fase también con autoenfoque láser y en general es un móvil con un rendimiento fotográfico muy alto no es común ver esto en móviles tan baratos y es por eso que podría convertirse en una revolución en el mundo de los móviles y en el mundo de la fotografía si estás buscando un móvil de este nivel económico con una buena cámara puede que sea una de las mejores opciones que tengas disponible en el mercado en las próximas semanas y esto ha sido lo más destacado del mundo de la fotografía en los últimos días os invitamos a que os deis una vuelta por nuestro canal Cámara Pro en YouTube y a que sigáis muy atentos aquí con lo mejor de la fotografía en el canal de Julian Marinov nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!